¿Qué es la norma de la legislatura? Las que se registraron el día de hoy, 9 legisladores ausentes, pero lo importante es que aquellos que estuvieron presentes avalaron con su voto esta norma que permite que 5.055 trabajadores del Estado de la provincia a partir de este mismo momento tengan garantizado su estabilidad en el empleo, su permanencia en la función que vienen cumpliendo, que pasen a formar parte de la planta permanente del Estado. Así que, bueno, por supuesto que es una muy buena noticia que tiene que ver con la aplicación de un derecho que los trabajadores tienen, consagrado por la Constitución, por leyes concordantes. En definitiva, hemos cumplido con una obligación que el Estado y el Gobierno en particular deben garantizar, que es la estabilidad en el empleo en aquel trabajador que cumple una función permanente en cualquiera de los organismos del Estado provincial. Y con un folclore importante que lo dieron los afiliados a ATE y a UPCN. Sí, por supuesto la presencia de las organizaciones de los trabajadores, también de trabajadores independientes, vi algunos que por allí no tienen filiación con ninguno de los dos grandes sindicatos. Lo importante es que los trabajadores, por supuesto, celebran estas cuestiones, es obvio que así sea. Y bueno, para nosotros estar acompañados por ellos en un momento tan importante como el que se llevó a cabo hoy, también es importante. Es bueno poder tomar decisiones que estén en línea con los derechos de los trabajadores y que uno tenga a veces el privilegio de poder ser parte de esas decisiones, desde luego que es una excelente noticia. Bueno, y hubo otras dos decisiones que favorecen a los trabajadores del SPLIF y a los choferes de ambulancias. Sí, me parece importante destacar la aprobación que se hizo de una incorporación en la ley 1844 de un nuevo agrupamiento que va a contener a todos los trabajadores del Estado de la provincia que cumplen servicios en el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, SPLIF como habitualmente lo conocemos por sus siglas. Este servicio que tiene algo más de 100 trabajadores, hasta hace un tiempo no muy lejano, era un servicio que tenía personal temporario en su mayor parte. Los trabajadores no tenían una relación estable con el Estado. La primera medida que se tomó en este aspecto fue justamente mantener contratos anuales, sobre todo considerando la opinión de los que conocen sobre este asunto, los expertos que tienen que ver con la lucha contra los incendios en nuestro bosque nativo, que consideran que el principal trabajo que se debe hacer para prevenir los incendios forestales se debe realizar durante el invierno. Entonces si es así, el personal tiene que estar todo el año trabajando, no solamente en verano, que es cuando los niveles de alarma sobre incendios, por supuesto, están en la cúspide en lo que ello refiere. Así que bueno, la primera medida, como dije, fue darle permanencia a los trabajadores en su empleo, luego equipar fuertemente el servicio, lo hemos hecho con incorporación de autobombas, nuevas camiones, todo terreno, bueno, en fin, todo el equipamiento que este servicio demanda para preservar todo el bosque nativo que tenemos en la zona de Cordicera, el patrimonio, el enorme patrimonio que tiene la provincia de Río Negro de bosque, en la zona Cordicera, en el Bolsón, en Bariloche, en todas las áreas concordantes. Y el segundo paso que había que dar era, bueno, darle una carrera a este personal del servicio de prevención y lucha contra incendios. Eso se trabajó junto con ellos, con los sindicatos, y finalmente, bueno, se ha incorporado un nuevo agrupamiento que se llama Agrupamiento de Combatientes de Incendios Forestales, en el marco de la ley 1844, a partir de lo cual ya tienen una carrera establecida en la ley madre de los trabajadores públicos, por supuesto luego habrá que reglamentar aquellos aspectos que hacen a la propia carrera de estos trabajadores, y desde ya también ellos están incorporados en esta norma que pasó a planta permanente de 5.055 trabajadores estatales, independientemente de que hace relativamente poco, 31 de ellos ya habían alcanzado este derecho a partir de disposiciones anteriores.